Y ya no puedo seguir más pensando en otra cosa que no sea realmente en cómo alejarnos No quiero juegos, ni peleas, ni caprichos Y cuando los quiera no quisiera que fuesen contigo No quisiera que fuesen contigo En un momento pensé que estuvo a pasar porque esperamos el golpe para luego reaccionar Tener sexo con quien sabes que no amas por tratar de olvidar a esa que realmente extrañas Como un loco emocionado y excitado imaginando rosas donde nunca se ha sembrado Recibiendo el calor de algún cuerpo sexy ligados al sexo como la FIFA con Messi Como quisiera ser distinto y no distante poder mirarte, besarte y abrazarte Quisiera tanto seguir siendo un buen amante, pero por ti no siento lo mismo que sentía antes Al hacer el amor no estoy concentrado, creo que al igual que yo tú lo has notado Ni te imaginas lo excelente que lo haces, tus movimientos, tus gemidos, todo el desenlace Pero no puedo fingir que me gusta verte, porque no puedo enamorarte sin quererte Porque no puedo seguir ya con esta farsa tratándote como muchos sabiendo que todo falta Podrías ser a simple vista un desgraciado por jugar con tu vida y ahora solo estar cansado Pero prefiero decirte que está pasando antes de que llegues y yo por ti ya no esté esperando Y ya no puedo seguir más pensando en otra cosa que no sea realmente en cómo alijarnos No quiero juegos ni peleas ni caprichos y cuando los quiera no quisiera que fuesen contigo Es más de hombres admitir cuando no sientes, te busca ser transparente sabiendo que si le mientes Anda y ve a que te amen como nunca y trata de olvidar esos sonidos juntos para siempre Estabas haciendo el amor sin que te ame y no me pongas esa cara, no me pidas que te llame Te quiero como persona, como una amiga y como sé que no lo aceptarás, allí está la salida Y lo peor del caso es que valdría la pena intentar quererte y hacer que te sientas llena Y lo peor del caso es que no aceptaría verte brincar de alegría por una mentira mía Por eso preferí llamarte y comentarte que esto no funciona parecido a lo de antes Antes tus labios eran de sabor a miel, ahora mis pensamientos se van como otra mujer Ya olvidemos esto, olvidemos el tema, olvídame que yo te olvido sin ningún problema Olvídate de esta historia mamacita, historia que en algún momento pudo llamarse gordita Y ya no puedo seguir más pensando en otra cosa que no sea realmente en cómo alejarnos No quiero juegos ni peleas ni caprichos y cuando los quiera no quisiera que fuesen contigo No quiero más peleas, celos ni caprichos y cuando los quiera no quisiera que fuesen contigo Por eso preferí llamarte y comentarte que esto no funciona igual a lo de antes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video